Ahí siguen bajando jocotes, David dice, pero yo lo veo ahí. Pues si, miren pues, solo las semillas caen. Yo voy jugando cuando caiga un jocote, solo las semillas. Salimos corriendo a agarrar las semillas nada más. Vaya, este día vamos a hacer unos juegos también para ahí entretenerlos un poco. Este, no sé quién trajo este juego, creo que es la Secre. Ajá, ella tiene que hacer la ofrecia aquí. Ajá, pues estaba contando el juez y el juez y el juez y el juez y el juez. Entonces, ella dijo, ya hay unos chistes ahí, los contamos y después meten agua en la boca y... Cuando usted mira a alguien le dejo. Explica el juego, pues. El juego se llama chistes con leche, creo. No. No. Entonces, leche tenemos que tener en la boca. Ah, pues yo, amigo. Allá tengo leche, yo líquida. Oye. Miren, la va atrás. ¿Vayan a eso? Leche. Y no, con agua. No, ahí tengo leche. No, con leche no. No. Bien, con leche. Ya. Pausa el video. Pausa el video. Regresamos con más leche. ¿Y qué es la diferencia? Están aquí, ver patos en la quebrada. Jajaja. 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 Bueno, entonces, este... Resulta que don Oscarín, verdad, nos fue a traer agua. Y por ahí se les ocurrió que no, que agua no. Y Oscar rebuscándose por el agua. Y dijeron, no, mejor leche. El juego se llama chistes con leche. Y lo debemos hacer con agua. Chistes sánganos con leche. No. Bien. Sánganos. Ay, Dios mío. Sánganos. Vaya, ve una vez, Pepito. Papá va mierda. Lo activaste, Dayana. Lo activaste. Sí, cabal. Bueno, entonces, este hueso fue a traer. Ayer estoy informando, ya te la voy a dar. ¿Puedo traer la leche? Respetada, Dayana. Ya me van a pegar, ya me voy. Aquí siempre está. Date, Dayana, por irrespetuosa. Jajaja. 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 Porque no quiero, no quiero. Ah, de veras. ¿Ya traes allá? Sí. ¿Los huesos me compraste? Ajá. Los huesos me compraste. Jajaja. Vaya, entonces, este hueso fue a traer la leche. Sí, yo, Oscar y yo vamos a participar. Ajá. ¿Y nadie le va a contar un chiste? Sí, Oscar no quería. No, no, no. No, no, no. No se quieren chiquillar. Huesos y Dayana son los que van a contar los chistes. Y si no me quedo yo con la leche. Yo veo un ruido raro porque ando comiendo jugote. Al nose complete. Y si scheme a ti llego, ¿no? Son chistes y el que les causa defensa. Le va a dar. Si. Si, yo así voy a hacer. Es que tiene como no sebe franca. Así tiene que hacer usted también, por eso le estoy diciendo. Pero si no les causa... Solo por tirar la leche no lo hacen. Ajá. y yo digamos para allá y usted para allá para allá no, niño, frente, frente pues si, no, pues no le estoy diciendo que al lado, porque no me sigue la corriente yo quería no salvar y usted no me ayuda no, camarada, no se lo van a salvar entre ustedes frente, frente no, 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 no con esto creo que me va a llenar de una punta si, quita la quijada de la boca, ni te la testere, la gato ay, se me fue a trajón se me fue a trajón se me ocurrió el honguito brindis por el amor de la dex ay, yo no sé, yo pongo en la boca Oscar y la Nelly vaya, ahí le pusimos una pequeñita pausa porque ya no va a ser entre la Nelly y Oscar sino entre la Nelly y David y ya después en el mismo video vamos a ver si lo podemos hacer Faw y Oscar y no creas que va a ser va a casar si, sale, sale vaya, pues entonces llénense la boca de leche ¿qué? ese es agua ese es agua porque te está saliendo no, 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 no donde sea que se lo echen ¿dónde va a ser? yo le advertí yo ¿yo qué? vaya, pues pónganse aquí más al centro ¿qué te dijo? David, para que vos digas ¿qué te dijo? la Nelly está jugando con tu mente lo bueno es que la Nelly de la estaba para abajo te lo echaron ¿qué es eso? no, 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 no vos no la vas a alcanzar allá arriba llénate bien la boca llénate la boca ya es que ya empezaron Nelly no, no, no tira de la vida vamos allá llénate bien la boca dos tres comienza la ronda de chistes hueso va va ¿qué dios la Nelly? ando muy risueña ante las cejas también ando muy risueña espérame mi amor ella es concentrada no me apresuren, por favor apúñale que David se va cansada si huele la le voy a contar algo bien triste para que deje de estar así se murió mi chata la abuela hace muchos años botalo y agarra más tomatelo y agarra más leche guácala no, yo a mi helada no me gusta guácala a mi helada viene Nelly, dame permiso me voy a poner frente de ella comienza un, dos tres quítate no se quite Nelly Nelly, no se quite es que no importa que lo tire ya empezó la ronda ya comenzó no hombre no voy a poder ya debe dos dólares de leche si fija que es barata usted fue la graciosa usted fue la que dijo leche ahora es que apúrense no nos digan nada es que Nelly por eso Nelly mire pues Nelly el chiste es que si usted va a tirar la leche que le caiga encima José David vaya cierren los ojos los dos para que no oigan bien el chiste cierren los ojos no se tienen que mover si se mueven de donde están pierden si se pierden mueven si que había una vez un este un maestro es que la cosa fue así Nelly la vi una vez el tipo el tipo era un tipo que era súper ambicioso entonces el tipo quería tener plata y quería tener plata y quería tener plata mami no la voy a dejar decir usted un editado está dictando cuando se quite es que no voy a ver entonces el tipo quería tener mucho dinero y le dijo al otro mira te apuesto le dijo estaba en una mesa unos amigos allá estaban y bajando allá hay hueso al granito estaban tomando allá le dice se apuesto le dice 20 dólares le dijo es que yo le pego jugamazo en la cabeza es inútil le dijo no 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 eso va a andar pegando puede ser el chiste mi historia bueno yo le voy a contar un chiste entonces le dijo yo se los pego le dijo viene y le va a dar el guamazo se los apoyó esto le dijo van a quitar unos 20 dólares le dijo papá 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 hicieron los 20 pesos cada uno los cazaron allí así se le llama y miren se pegaron el guamazo los desgraciados le llegó a pegar el gran guamazo allí ¿Y por qué le andan diciendo eso a usted, pues? Me voy a rir por la nariz como va a dar. ¿Cómo es que andan diciendo? ¡Me píjale! ¡Vaya, que le de! ¡No me vayas! Es que este hueso, es como que sí, que nos hiciera llorar, le contaron. Bueno, es que como un chiste, me llegaba el cuesto todavía. Pues sí, entonces... ¡Ay, cuesto! ¡No moleste! Es que usted quiere que le diga... Hasta la niña está enojado. Hasta la niña está renegando. Vaya, entonces ahorita va Oscar y la Fátima. Fátima no se tiene... ¿Usted quiere que le dijera... ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? Sí, así es. Que nos dejaron plantados. ¡Ah, así es! ¡Delen, pues! ¡Bicho! ¡Delen! ¡Ya me imagino! ¡Oscar! ¡Levántese, mijo, como a usted! ¿En qué le parece la caña a la mujer? ¿En qué chiste? No adivinamos eso. ¿En qué chiste? ¿La caña a la mujer? ¿En qué le parece la tía a un grano a la del ojo? ¿A un grano a la del ojo? ¿En qué le parece la tía a un grano a la del ojo? Este parece un protector de mi mamá. ¡Ya démosle! ¡Vamos, Diana, con tu chiste! ¡Ay, viene con el gran parramento! ¡Grabe el hueso! ¡Grabe en ella, Dulce Afecto y en la escuela! ¡No, es que yo lo voy a chistar! ¡No, vaya con tal chiste! ¡Usted tiene que hacer acto de presencia! ¡Se me da chiste, no chiste! ¡Niña, si no le ven la cara de boba, no lo van a hacer chistar a ellos! ¡Sí, caballos, que se puede que te vayan a chistar por la leche de boca! ¡No se puede que te vayan a chistar por la leche de boca a la del ojo! ¡Y cómo iba a ir al grano, pues! ¡Va, es ahí! ¡Bastante! ¡Sambutita la toda! ¡No creo que te gane la mujer! ¡Demostrar! ¡Nosotros los hombres vamos ganando! ¡1 a 0, vamos! ¿La hayan agarrado el vaca? Desde que la tienen ya la leche adentro, ya no la pueden tirar. ¿Cuál es el ave que hace los nidos en iglesias? El ave maría. ¿Quién te escuché? ¿Cuál es el ave que hace los nidos en las iglesias? El ave maría. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. ¿Otro chiste, otro chiste? Por no tener gracia, chistoso. Solo echarme las queridas. No, porque estaba pensando en cuál es el ave que tiene más letras. El abecedario. Ya vi, yo toco los chistes. ¡Dene, que falta otro! ¡Ay, ya! ¡Falta! ¡Ay, tío! ¡Venzo la vez! ¡No me tiró todo al... ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Ganamos nosotros los hombres siempre, sí o sí? Sí. ¿Ah? ¡Muy bien, cómale! ¡Estoy atojado con un hombre! ¡Qué, mi amor! ¡Ay, con los muñecotes! Pues yo he hecho tan bello el dedo, igual que el sustillo Samuel. ¡Ah, te creamos en leche a la pura ebriana, pues! ¡Ah! Sí, nos tocó que ordeñar a la reina. De lo simple de los chistes, se rió. ¿Sí? No le dio la gracia. Y yo que ni siquiera había terminado de llegar al chiste. ¡Sí! ¡Media hora faltaba! ¡Y la media iba por rinca! No, es que ni había que llegar. ¡Aquí me volía ya! Es que poquito a poco me iba botiendo aquí lo que tenía. Cuente un chiste, hasta los oídos se le tapan a uno. ¡Vaya! Pero yo no tengo la culpa de eso. ¿Ustedes leche querían? Leche tienen. ¡Muchiste le vamos a ver a esa depona, contamos todas sus historias! ¡Tres horas! ¡Te cuentes! ¡Vaya! Pues entonces, aquí ya vieron los chistes con leche o... ¿Cómo es? ¿Chistes en leche, Erba? ¡Ah, va! Chistes con leche. Así que nosotros vamos a estar aquí activos ahorita, despabilándole, ya que la tarde se puso más rica todavía, como que soy yo. Y esto va a seguir exageradamente bueno. Así que ahorita no se pierdan en el próximo video, que viene con todos los power. Ahorita vamos a hacer los chistes con Chucho. ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Pues entonces regresamos en el próximo video! ¡Venos!